Los grandes experimentos no solamente los hacen las grandes compañías del mundo sino que en este caso vamos a mostrar un ejemplo a escala pequeña SpaceX intentó por mucho tiempo aterrizar uno de sus cohetes sobre un barco en medio del mar para así comenzar a reutilizar sus cohetes Este fanático pudo hacer lo mismo con la gran diferencia de que su pequeño drone cohete no viajó al espacio pero sí aterrizó sobre una barcaza miniatura Su creador es un usuario de YouTube y la réplica es tan genial que incluso llamó la atención de SpaceX quienes a través de su perfil de Twitter aseguraron que tiene futuro y que su logro no estaba nada mal Para lograrlo el creador asegura que utilizó piezas de diferentes modelos a escala de cohetes y un dron de juguete cuyas partes aprovechó para lograr hacer esta réplica a escala del Falcon 9 completamente capaz de volar y aterrizar en una réplica en miniatura de su barcaza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!